Háganlo en instantes nada más, porque se vino con todo el material del monchito acá. Ya me di el cocirulo. Bueno, mientras tanto sigamos vendiendo, o leyendo mensajes de los oyentes como este de Marcelo que dice Va mi sobrino Bruno a buscar los alfajores de ayer. Bueno, ahí está, excelente el mensaje. 19 horas, 18 minutos. Estamos presentados, auspiciados también por Despensa Latana. Milanesas, hamburguesas de carne y pollo, lácteos, pastas, golosinas, bebidas, fiambrería, limpieza, caras virtuales, frutería, verdulería. Bien, bien completa Despensa Latana en Barrio Latalada, en Repeto, 28.70. Y si llegás a última hora, última hora, ya cuando están por cerrar, te atiende Manuel de la mejor manera. Porque si hay algo que tiene él, es la buena onda para atenderte, aunque vos llegues ahí bien sobre la hora, ya. Despensa Latana, ¿qué más nos presenta Pulpo? ¿Qué más nos auspicia? ¿Me querés contar? Cómo no, sí. Por favor, por supuesto. Por supuesto, no. Se está presentando el turista desde ahí en el barrio, en la tablada también, donde está la terminal. Más vale. Terminal de Ómnibus, ahí están nuestros amigos del turista, que tienen artículos regionales, tienen regalería, billutería, juguetería, accesorios, bazar y celulares, celulares de todas las marcas y modelos. Además, si llevas tu teléfono usado, te lo toman como parte de pago en el turista, en la terminal de Ómnibus, que también tiene máquinas de contar billetes. Máquinas de contar billetes para vos, si estás precisando, pasa por el turista en la terminal de Ómnibus. 19 horas, 19 minutos. Se puede disfrutar. Dice por acá Néstor, que Migurí estaba haciendo un disco, tanto que lo recortó quedó como una sola persona, dice. Quedó chico el disco. Dice, amigo, estoy aislado y quiero escuchar a Roberto. Mirá cómo nos extorsiona, ¿no? Qué bárbaro. Cómo nos extorsionan. Y hay un mensaje de Leo, pero lo vamos a escuchar después de la siguiente presentación, que tiene que ver nada más ni nada menos que con el mercado de carnes y los precios espectaculares que tiene el mercado de carnes en carne de vaca, por ejemplo. Dos kilos de caracú a 720 pesos. ¿El kilo? Dos kilos. Dos kilos de caracú a 720 pesos. Dos kilos de paleta a 820 pesos. La tapa de asado, esto es carne de vaca, ¿eh? 450 pesos el kilo. Y la carne picada, por ejemplo, 500 pesos el kilo, dos kilos por 960 pesos o cinco kilos por 2350 pesos. Llevando más de cinco kilos, te dejan a 470 pesos el kilo. En el mercado de carnes, en Belgrano, 790. Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Bueno, mi laburo anterior era en una distribuidora y renuncié, pero no porque no me gusta el laburo, sino por un emprendimiento propio. Y me costó tomar la decisión porque, bueno, no sabía cómo me iba a ir y bueno. Sí, viste, es. Pero bueno, ahora puedo decir que fue una buena decisión. Leo 257. Gracias, Leo 257, por participar. 1550 y 162, esa es la consigna del día de la fecha. ¿Qué pasa? Bueno. ¿Qué? Está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no llegan, bueno. Son cosas que pasan. ¿No hay acá? No hay. Sí, Cureza. Bueno. Sí, Cureza de Seguridad e Higiene Industrial. En su dirección de Avenida Belgrano 2290, casi Martín Fierro los espera, claro, con indumentaria para trabajo, ropa, calzados, elementos para protección personal, señalización vial. Necesitas carteles, necesitas señalizar tu establecimiento, ¿no? Con las normas y los requerimientos que te piden para habilitarlo. Bueno, ahí está. Ah, Cureza tiene la solución. La solución te va a brindar toda la nomenclatura, toda la nomenclatura, o cartelería, mejor dicho, sí. ¿No es lo mismo? Sí, sí. Fajas lumbares, elementos para trabajos en altura y la venta, el mantenimiento y la recarga de matafuegos. O sea, acordate, en Cureza te van a asesorar cuál es el extintor, el matafuegos que necesitas para tu local, comercio. Así que acercate a Belgrano 2290, casi Martín Fierro. Muy bien, también nos está patrocinando, también nos está auspiciando Ortopedia San José, nos está patrocinando el técnico en Ortopedia y Prótesis Rafael Brambila. Alquiler, andadores, monetas, elianodores, camas ortopédicas en Ortopedia San José en Urquiza 2150. El teléfono 422554, estamos hablando de un teléfono fijo, obviamente, ¿no? Bien, tenía por acá otras cosas, pero anda don Monchito. Bien silba, y silba, y silba. ¿Cómo le va, Moncho? ¿Qué dice? ¡Qué lindo, qué barbaridad! Que dice, ¡oh! Y no se tiró a barbaridad. No me acordé que hacía rato que no le pegaba nada. Sí. Una silbateada nomás le dio. Es verdad, es verdad, porque como todo albañil, este, moncichero. Acorda que era una cosa característica de este, de este personaje. Este, estamos viendo, está en cámara. Sí, jese nomás. Está en cámara. Sí, jese. Anda con la cuchara. Es claro, sí. Los fratachos. La tenaza. La tenaza. El martillo. Miren lo que este cortafierro. Tiene historia. El cortafierro este. Tiene historia. Se le nota acá la historia. Impresionante. Y una pala. ¿Esta varilla? Sí, no, sí. Esta varilla. Esta varilla, usted sabe que está un pedazo de varilla el 8. Le muestro ahí al 8. Un pedazo de varilla el 8. ¿Cambiaría las herramientas esas por unas nuevas? Jamás de los jamás. Jamás de los jamás. Y esta varilla, yo la conservo porque es la varilla de la suerte. Ah, tiene una varilla de suerte. Sí, este pedazo de varilla siempre lo conservo porque esto fue cuando estuvimos trabajando allá en el sur. Ajá. Se me vino un andamio abajo. Sí. Y me salvó esta varilla. ¿Cómo? ¿Esa varilla se la salvó de un andamio? Se salvó porque esta varilla, mire, era uno de los pelos que salían para afuera de una viga. Claro, no se había cortado porque iba a seguir para otro lado, en otro momento iba a seguir para otro lado en el edificio. Ajá. En el momento que se me viene el andamio abajo que se manda para abajo, mucho se prende esta varilla. Ah, usted se enganchó de la varilla. Claro, quedé prendido de la varilla, quedé robo, macho viejo, no, 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 no me mataba, pero me terminaba arruinando. No, capaz que no iba a ir trabajando. Sí, claro, imagínese, imagínese. Y me salvó la varilla y a partir de ahí fue una varilla en la suerte, porque siempre la tengo por todos lados y hubo veces que hasta me ha dado de comer también la varilla. ¿Cómo que le ha dado de comer también? Claro, porque una vuelta nos habíamos ido a pescar para el lado de La Paz, fuimos a La Paz. Sí. Y cuando llegamos allá me di cuenta que me había olvidado la caja de pesca, me había olvidado todo, tenía apenas unas líneas, unas canzas. Sí. Y me armé una mini caña con esta. ¡Con la varilla! Claro, entonces con esta y con un rill los tirabas. ¡Oh, macho viejo! Tiraba y sacaba, tiraba y sacaba, tiraba y sacaba el moncho con la varilla pescadora, si era jugadora. Mire si no la, mire si no la había querido, mire si no, le tendría que hacer un monumento, mire la varilla. Increíble todo lo, lo, lo uso que le da la varilla. Le salvó la vida, le sirvió para la pesca. Sí, la uso de defensa personal, para cazar también. ¿Cómo es para cazar? Claro, sí. Largo, largo, la tiene una, le dice una punta, tiene una chuza a un lado, entonces la largo tipo. ¡Lanza como una! La largo tipo lanza, así, la largo, la acero, ¡barbaridad los chanchos silvestres! Eso que anda por ahí, a ver, ¡oh, macho viejo nomás, peludo, barbaridad, mire si no. Impresionante lo de la varilla. Pero bueno, esa ya, este, mucha historia, no sé, mucha historia. Sí, 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 cuánta riqueza que hay en esa. La pala, fíjese, esta pala, que no es cualquier palo, una pala de fierro, mire lo gastada que está esta pala. Sí, gastada, sí. Lo gastada que está esta pala, porque más de una vez no nos tuvimos que tupir con un cerro de piedra, ¿no? Como quien dice, nos hemos tupido con un cerro de piedra. Y bueno, la pala quedó ya, también este medio para la historia, no sé, tiene varias, varias pozos que hemos hecho, pero pozos y pozos que nos he hecho. Si hablara de la cantidad de pozos que hizo esa pala. Pero mire, si directamente, si esta pala tenía, tenía hasta por acá, no menos, un 30 centímetros, ya le comió, le comió de tantos pozos que hizo el moncho. Con un cerro, barbaridad, medio torcidón hasta también merece. Sí, sí, sí. Ahora, le pregunto, ¿para qué trajo estas cosas acá dentro de la radio? ¿Por qué no las dejó ahí en el auto? No, lo traje porque todo tiene una explicación. Sí. ¿Y cuál es la explicación? Porque salí medio apuradón de la obra, porque bueno, tenía que hacer otras cosas, pasa con los pedajitos que son, pues ahí te motel, y estaban sucias las herramientas, así que las traje acá, le pedí una lavadita acá en el baño. Pero usted estuvo lavando esto en el baño, acá en la radio, las herramientas de la obra. Seguro, sí. Pero es una chanchada, ¿cómo? No quiero ir al baño, ¿cómo ha quedado eso? Cualquier cosa, cualquier cosa, antes que el moncho lleve las herramientas sucias para las casas. Pero no, no es así. Cualquier cosa, eso déjelo, eso déjelo para algún otro croto viejo. Pero no va a venir, está bien, entiendo, pero no va a venir acá a la radio a lavar la herramienta, hombre. Ustedes tendrían que estar felices y contentos de tener un hombre de trabajo. Un hombre de trabajo, acá lo mire, el baldecito es lo más nuevo que tengo porque bueno, siempre... Sí, está lindo, está lindo. Este lo sacamos hace poquito, el constructor, nomás le voy a decir. Ah, ahí está, muy bien, hay que hacer chivo. Acá en el streaming le dicen, Monchito, construíme mi casa, por favor, dice Guillo Orlando. Y Mari dice, qué grande Don Panchito. La sabertura de dos panchitos. Pásenme, pásenme las medidas que atraje la cinta métrica. La cinta métrica también trajo. La cinta métrica, pásenme, cuál es el que quiere la construcción que ya le va a más. Dice Orlando. Orlando, querido, sí, pero cómo no es lo barbario. Y Mari insiste, dice Panchito, no se olvide, tiene que dedicar mucha mamé. Pero cómo no, dijo Piroca, pero barbario. Pero no, Mari sabe que es Monchito, le debe estar corrigiendo el corrector. El corrector, ahí sí sabe que es Monchito. Un panchito, pero bueno, Mariano Romero, es un panchito. Pero bueno, usted... ¿Por qué no venía, Moncho? ¿Por qué este...? ¿Cómo se hacía el rato que este? Usted sabe que... Este, cómo es... Usted sabe que hacía rato que no pasaba por acá, porque bueno, es de mucho trabajo. Ah, bueno. Mucho trabajo. Es una buena, es una buena esa, sí. Mucho trabajo, mucho trabajo por suerte. Por suerte, por supuesto, sí. O quien dice, ¿no? Este, este, cómo es. Este, cómo es. Sí. Pero, bueno, es una barbaridad. A ver si me acuerdo. Claro, sí, por ahí, bueno, este, cómo es. Porque me estaba acordando de un paisano por allá que decía, este, cómo es. Sí, se le pega, se le pega. Este, cómo es. Ajá. Bueno, pero bueno, a ver si me acuerdo más o menos lo que estuve haciendo y sí, habrán sido... A grosso modo, más o menos. Sí, habrán sido así como, es cierto, ¿no? Como, a grueso modo, se habrán sido como unas cinco casas, trece piezas, cuarenta y cinco revoques finos, treinta y dos contrapisas, diecisiete techo, setenta y cuatro levantadas de pared, veintinueve cielos rasos, cielos rasos, cielos rasos, cielos rasos, cielos rasos, cielos rasos, pdc de yeso. Esa cuela de todo al final. Cuarenta y ocho colocaciones de abertura, catorce pozos, de los cuales once de ellos fueron encerro de piedras. Jajajaja. Mil cuatrocientos metros de cerámica puesta con la llana que está acá mismo también, mire, se ha gastado la llana, mire, se los dientes, mire, se los dientes. Gasta, esa es la llana. Esta es la llana. Ah, mire usted. Esta es la llana. Mira como un fratacho. No, esta es la llana, la llana. La llana, los dientes, mire, si están estos dientes, estos dientes. Si. Si. Eran hasta por aquel momento, mire, se gastaron todo. No, tanto. Jajaja. Se gastaron todito haciendo, mire, 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 mire la tenaza de un moncho. La tenaza está bien dentro de todo. Mire la tenaza de un moncho, mire, 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 mire. No nos para nadie, aterranieles. 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 No, seguro. No. Seguro, si. Y cuando este, como este, ahora estamos trabajando lindo. Si. Y vacunado. Ah, vacunado. Usted sabe que le iba a preguntar. Claro, si. Si, 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 si. Que se expuso. Hicimos vacunar todita la cuadrilla, ya directamente. Me puse la Sputnik esa dos veces, mire. A ver, como recién mañana empieza, como la Sputnik dos veces. Si, me puse, usted sabe que me puse a principio de mayo y otra vez a principio de junio. La MEMA dosis dos veces. Pero, a ver, se puso la primera dosis dos veces. La MEMA dosis, la MEMA dosis dos veces. Pero tiene sentido ponerse la primera dosis dos veces. Lo que pa' que. Que sentido tiene eso, cual es la razón de hacer eso. Si, bueno, si lo que pa' que la patrona no quería que saliera a trabajar si no estaba bien vacunado. Ah, no lo dejaba su mujer si no estaba vacunado. Y si me sentaba a esperar la segunda de la vacuna rusa. Iba a demorar un cacho. Si, imagínese. Si, me iba a pasar todito el año, imagínese. Así que me puse dos veces la primera a los dosis. Pero no sirve así. Esto es para justificar. Para justificar puede ser, pero no sirve así ponerse la vacuna. No, macho viejo y peludo. Y le digo mames, no solo eso. No solo eso. No solo eso. Me maricuñó cuando le pusieron las dos vacunas. Si. Pero lo hice trabajar igual. Ah, lo hizo trabajar igual. Por más que tuviera algún efecto adverso. Era así. Se enseguida nomás. Y le pasaron todas las mañas juntas. Porque estaba aquel muchacho y me decía. Pero, dice. Pero, macho. Dice, macho. Mire el termómetro. Me tira que tengo treinta y nueve y medio. Dice. Treinta y nueve y medio. Ajá. ¿Y usted? Ay, nomás lo mandaba a refrescarse con agua. Esa que tenemos ahí en el tacho. Doscientos litros para mojar los ladrillos. Jajajaja. No. ¿Cómo va a ser eso? Lo metí en la cabeza para adentro. Salían los gorgoritos. Salían los gorgoritos. Pero tenía fiebre. Pobre pibe. ¿Cómo lo va a hacer? No es cuestión de refrescarlo. Era mandarlo a la casa. Y no solo eso, chamigo. No solo eso. También. También los obligué. ¿A quién? A vacunarse a todos mis amigos al bañil en mosiquero. A sus amigos al bañil. ¿Y el conjunto? ¿Los de la banda? Los del balde con copete. Sí, porque vio que ahora se está abriendo todo esto. Sí, sí, sí. Se está abriendo todo esto de a poquito. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces estamos empezando con las presentaciones de los del balde con copete. Ah, muy bien. Los felicito. Por fin empezaron a salir a los escenarios. Los del balde con copete. Sí, les cuento a la gente por si no sabe que somos el primer conjunto chamamesero de la construcción de todita Latinoamérica. Yo creo que sí. Creo que toda Latinoamérica nos van a encontrar a otro. Y justito nos vamos a presentar este fin de semana. Ajá. Este fin de semana, para que se escuche bien la audiencia, ¿no? La audiencia. Sí. Gran presentación de los del balde con copete. Vamos todavía, vamos todavía. Vamos, macho viejo. Gran presentación de los del balde con copete. Con su formación casi original, mire. Casi original. Con su formación. Que hay algunos que quedaron en el camino, capaz. Es claro. Igual. Su formación casi original, a saber. Ah, a ver cuál es la formación, que yo nunca la supe. Ah, para que acá Guise dice que tiene un terreno de dos por setenta. ¿Cómo dos por setenta? ¿Cómo dos por setenta? ¿Cómo dos por setenta? Claro, quiero una casa como la de Peter Languila. ¿Cómo dos por setenta? Y bueno, dos metros de frente, setenta de fondo. Usted va a ver qué puede hacer con eso. Para un nicho, este, para que baje, para un cajón ese que quiere que le haga. Dos por setenta es para un cajón. Si, un cajón. Setenta de frente y dos de largo para el nicho. Si. Eso es guárbaridad. Uu, guarda, guarda con la guadaña. Dos por setenta es neto nicho. Es un nicho. Bueno, como es la llana? Esa es la llana. Y esto es para... Es para poner, para poner este, el cerámico. Cerámico. O para poner este, el, la cerámica, el revestimiento, le voy a decir la pareja. Bueno, a ver. ¿Cómo es la formación con la que se va a presentar este, los de Valde con Copete ahora este, este fin de semana? Bueno, en el bajo. Ajá. En el bajo. Sí. Maestro mayor de obra Ramírez Alberto. Ah, con rango de dentro de la... Maestro mayor de obra Ramírez Alberto, famoso por ser el único albañil que trabajó para allá. Y nunca, nunca le mezquino más material a las casas. Jajaja. Jajaja. Estaba diciendo que todo el resto le... El único, el único que hizo, que hizo eso todita la historia de los planes de construcción de vivienda de la provincia. Jajaja. Así le fue también. No le dieron. Nunca más le volvieron a dar trabajo. Jajaja. Jajaja. Guitarra, primera guitarra y voz. Jajaja. 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 Le pedí una pared, le dijo, yo le pedí un playón para estacionar los camiones Y ahí nomás agarró Don Romero, tumbó la pared y cayó sin hacerse ni una sola resquebrajadora Y le dijo, ahí tiene su playón, le dijo, ya le hago una rampa para que suban los vehículos Romero, Carlos, Alfredo, Diego, nomás hay peludo Que exagerado Segunda guitarra y coro, medio oficial tirando oficial, quien les habla, un moncho Un moncho, famoso por muchas hazañas en el mundo de la construcción Pero ninguna tan recordada como la de la ascensora ausente Esa no nos la contó nunca Exactamente, la de la ascensora ausente, año 1982 Ajá Edificio de Capital Federal Sí Una puerquesa propia de Albañeles Correntes ¿Qué pasó? No le hicieron el hueco del ascensor Ah, más cana Ay nomás Sí 16 días, 16 noches, solo, solo, armando con un, armado con un pico Ajá El moncho se metió en la entraña del edificio Nah, 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 hizo el hueco Y le hizo el hueco para el ascensor Nah, 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 solo con un pico Fue rompiendo paredes, este, entre pisos para hacer hueco Y encima de, de abajo hacia arriba ¿De abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba Desde el sotano en la terraza Qué exagerado, qué mentiroso Hubiese sido mejor al revés Obvio Pero ya había, había que hacer un, un desafío No iba a ser desafío Claro, sí Eso no iba a ser desafío Claro, sí De ahí Que me, me quedó el, un, un polvillo permanente en los pulmones Bastería, Bastería Yostopac Ajá Oficial Alvarenque Rubén Eduardo Ajá Famoso por hacer una mezcla En una hormigonera casera hecha con un tacho de 200 litros Al que hacía girar con un ingenioso sistema de polea Y cuerdas atadas a una bicicleta que giraba al suelo con estaca La misma bicicleta con la que iba a todos lados Incluso hasta la almacena compra un pedacito de queso, un pedacito de morta Se hizo una hormigonera casera con un tacho de 200 litros Exactamente Y la hacía girar así con, a fuerza de, 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 de hombre De acción a sangre Exactamente, es un lugar, valida Es verdad eso Tenía que estar en los del balde con copete No podía faltarme ¿Hay algún albañil que sea común y corriente que no haya hecho estas hazañas entre comillas? Difícilmente que sea que estera y que no, que uno no lo conozca Bueno Acordeón y coro Acordeón y coro Acordeón y coro Ayudante de albañil Castro Luis Daniel Si Famoso por sacar una raya de 3 metros de diámetro en una de las tantas pescas que tenemos los albañiles Eso no es el logro de albañilería Lo que me hace acordar que tengo que avisarle a un gringo allá de San Roque que no voy a poder ir a terminarle la pieza para la hija que está por parir porque ya tenemos presentación del sábado con el conjunto Si Y bueno voy a preparar mañana y parte del sábado mismo para hacerme una escapadita para el lado de Monte Casera, tirar unas líneas Pero a ver, tiene que terminar la pieza alguien que está por tener familia Y lo deja porque se va de pesca porque se presenta el sábado Si, porque esa es la cábala también ¿No es la cábala? Y antes de la presentación no puede faltar la pesca Aunque sea un ratito Así que para que vayan bien las cosas en la presentación musical antes tiene que venir una pesca Si no, a veces fallan las cosas, cosas de mandinga No, 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 no Es una idea suya ¿Para dónde va? ¿Para el lado de Monte Casero? Si, oye, para el lado del Uruguay Si, para el lado del Paraná no voy porque está todito seco sin no hay agua No hay agua, no hay agua Así quedó prácticamente como un camino vecinal eso Así que vuelvo el sábado, me pego un bañito y marchamos para la presentación de los... Ah, pero si es sobre la hora entonces Parte de la cábala también Y ya marcho para la presentación de los del balde con copete ¿Les pagan bien ahí? Esta vuelta tocamos por el asado del vino pero... No sirve para dejar las tarjetas de contacto en el público porque va a haber mucho público Así que... Ah, utiliza la parte, la cuestión musical para vender los laburos posterior a la bañilería Claro, si, si, si ahí automáticamente lo que se hace es la presentación y después, sí, después de eso Sí Se reparten las tarjetas Se reparten las tarjetas Se reparten las tarjetas y ahí seguro que va a saltar algún pique Mejor el balde con copete Pero si a los piques que les salgan los va a postergar por irse a pescar no va a tener muchas Pero si ahora se activa la cosa, mire si no, quien sabe, no repunta más este asunto Empiezan los festivales, las cosas, hacemos un parate en la construcción Para presentarnos Para seguir con la música Para seguir de gira con los del balde con copete Pero vamos, viejo, viejo nomás Bueno, gracias, Moncho Y suerte entonces con la presentación de ahí de los del balde con copete Y bueno, ahora sí que ya que tengo las herramientas acá, le voy a decir acá la chela A ver si no tiene algún cocirul, alguna cosita para que le remiente Este, algún azulejito ahí medio como para, eh Aprovechando ya las herramientas que son todas, son todas herramientas buenas porque son del constructor Ah, muy bien, muy bien San Luis y 3 de febrero acompañando siempre a un Moncho, el constructor no puede desvayar Muy bien, muy bien Si toco la varilla de la... Toque la varilla, mira ¿Me va a traer suerte? Sí, lo siga dando, manotela, manotela, hacer una varilla, te saco al lado No, la suele limpiar mucho, ¿no? O hay que conservarla así para que... Hasta acá en esta parte que duro el agarre de esa vuelta que me iba... Que me iba para abajo y lo salvo a la varilla, Moncho, viejo nomás, garra No, 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 no ¡Gracias!